La Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo y organizaciones defensoras de derechos humanos realizaron la segunda misión de verificación humanitaria y entregaron el balance de la información recopilada en este territorio. Además de eso, María Ángel, denunciaron vulneraciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario por parte de efectivos del Ejército Nacional. A esta hora los detalles con Raúl Rolando Castro. Buenas tardes. Compañero, muy buenas tardes. Serios cuestionamientos ha hecho la Comisión por la Vida, la Reconciliación y la Paz del Catatumbo luego del recorrido que se realizó por varios de los municipios de esta importante región recibiendo testimonios de la comunidad. Entre el 14 y el 18 de mayo, la segunda misión de verificación humanitaria en la región del Catatumbo recepcionó las denuncias de las comunidades de los municipios de Convención, Acarí, El Carmen, San Calixto, Teorama y El Tarra. El balance no fue el mejor. Hay algunos indicios de que se pudieran presentar falsos positivos nuevamente en la región. Hay un sentimiento de zozobra, de mucha preocupación en las comunidades. Hay comunidades completamente confinadas en donde se les imposibilita desarrollar sus labores diarias. El informe indica que la comunidad denunció disparos indiscriminados contra campesinos y líderes sociales, operaciones militares indiscriminadas, torturas físicas y psicológicas, retenciones ilegales a la población civil, empadronamientos, señalamientos y estigmatizaciones, utilización de civiles encubiertos en operaciones militares y aparición de pampletos y letreros alusivos a grupos paramilitares en zonas con alta militarización. Es decir, hay una serie de vulneraciones al derecho a la privacidad, a la libre movilidad, el principio de distinción que es una infracción desde luego al derecho internacional humanitario y todo esto pues también se presenta en el marco del conflicto armado. Estos hallazgos presentados en comunicado a la opinión pública serán profundizados en el informe final de la misión de verificación que será público en el encuentro regional por la vida, el territorio, la integración y la paz del Catatumbo a realizarse los días 6 y 7 de junio en el Tarra. Se tiene previsto que para la próxima semana esta misión de verificación se realice con representantes de diferentes embajadas con asiento en nuestro país. Estaremos atentos con la cámara de Jesús Zúñiga, Raúl Rolando Castro para Oriente Noticias. Muy buenas tardes.